bienvenidos soy maría carrera y este es un programa más de cam en casa donde queremos lograr una vida activa y saludable este es el taller de aeróbicos aquí el límite lo decido yo bienvenidos a la sesión número 11 a un paso de lograrlo que estamos a una sesión de haber culminado estas sesiones de aeróbicos estas rutinas de aeróbicos en esta sesión vamos a utilizar los implementos que hemos venido utilizando en las anteriores sesiones esto nos va a facilitar a tener un trabajo más completo así que damos inicio a nuestra sesión número 11 a un paso de lograrlo iniciamos muy bien vamos a calentar ahora va a ser una rutina más completa ya que vamos a utilizar todos los instrumentos de las sesiones anteriores hombro hacia atrás relaja tu cuerpo hacia adelante muy bien estira derecha muy bien izquierda muy bien izquierda perfecto inhala exhala inhalamos por la nariz exhalamos por la boca estira derecha muy bien muy bien relaja nuevamente cambiamos perfecto adelante sin doblar las rodillas atrás relaja muy bien muy bien muy bien muy bien relaja los hombros estira bajamos suavemente junta las piernas ligeramente sube lento todo hacia atrás nuevamente baja atrás muy bien perfecto perfecto adelante posición inicial perfecto muy bien atención aquí vamos a trabajar con nuestro primer implemento que van a ser nuestras mancuernas o botellitas de agua o botellitas de agua ok eso nos va a facilitar vamos a trabajar nuestra primera secuencia abrimos brazos bajo arriba bajo despacio sube nuevamente a altura de los hombros bajo arriba muy bien arriba nuevamente baja ligeramente arriba dos más bajamos nuevamente arriba muy bien relaja hombros hacia atrás y vamos a trabajar bíceps al pecho bajamos pegando los codos arriba relaja muy bien tres dos más y estira una más una más y relaja muy bien vamos acá los laterales sostenido izquierda y nos vamos pierna y brazo elevo altura del hombro despacio 3 4 5 6 7 8 cambiamos de posición lado izquierdo ahora 8 7 6 5 4 3 2 y 1 muy bien relaja hombros perfecto ahora hacia atrás pierna derecha hacia atrás elevo los dos al mismo tiempo en movimiento 1 2 3 4 5 altura de los hombros no te olvides 6 7 8 9 10 descansa cambiamos de pierna al lado izquierdo ahora 10 9 8 7 6 5 4 3 2 y 1 perfecto relaja balancea despacio recupérate muy bien ahora solamente elevamos brazos bota lo hacia adelante 2 2 3 4 5 5 6 7 8 descansa allí muy bien relaja relaja me vas a regalar 8 más ahora 8 8 7 6 5 5 4 3 2 1 bajamos lento muy bien muy bien perfecto vamos a elevar al pecho cierra las piernas hacia afuera cierra hacia afuera despacio muy bien ahora despacio 4 4 5 6 7 8 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 9 9 10 12 13 14 15 15 Arriba, sube, muy bien, bajo, eleva suavemente, bajo lento, muy bien, bajo. Despacio, sube lento, por el pecho bajo, arriba, bajo lento, muy bien, ¿me regalas una más? Tú puedes, dale, muy bien, suavemente, perfecto. Vamos a poner el bastón atrás, perfecto. Los bracitos, acuérdate, a la altura de la cintura y vamos a girar ligeramente, muy bien, suavecito. Perfecto, solo cintura, sin mover las piernas. Muy bien. Contamos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Despacio, descansa allí, hombros atrás, muy bien, vamos a repetir. La misma serie, cintura, balancea, vamos. Balanceamos, muy bien, balanceamos el cuerpo sin mover las piernas, solo el trabajo de cintura. Baja, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Baja lento, despacio, suelta izquierda, adelante el bastón. Muy bien, mantenemos igual, derecha el bastón, igual que la columna y nos vamos a los laterales. Abre, derecha, tu soporte, el bastón. Vamos, dos, a los laterales, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos, abre el lateral, siete y ocho. Muy bien, vamos a cambiar. Lado izquierdo, alternado, vamos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. Dos, dos y uno. Muy bien, relaja, relaja. Perfecto. Nos vamos a las sentadillas. Sostenidas, bastón al frente, bajo y me quedo allí. Sostenidas, presiona tu bastón, contamos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Relaja, relaja. Muy bien. Nuevamente repetimos. Baja lento, primero estiramos los brazos y bajamos en sentadilla. Me quedo allí. Vamos, sostenidos. Una sentadilla sostenida, vamos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos a relajar. Muy bien. Listo. Utilizamos el bastón. Muy bien. Ahora vamos a ayudarnos de la silla. ¿Ok? Muy bien. Nos sentamos, ya saben, columna, la columna derecha pegada a la silla. Y vamos a elevar rodillas alternadas. ¿Ok? Sube. Descansa. Despacio. Tú puedes. Vamos. Punta estirada hacia adelante y rodillas alternadas. Muy bien. Dale, tú puedes. Sube. Contamos diez últimas. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Empieza a quemar. Tres. Dos. Uno. Descansa. Muy bien. Vamos a repetirla nuevamente. Descansa allí. Empieza. Sube. Dale. Sube. 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 Sube esa piernita. Vamos. Tú puedes. Rodillas alternadas. Perfecto. Diez últimas. Tú puedes. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Relaja allí. Nos vamos a ir un poco más a la punta de nuestra silla. Y vamos a trabajar rodillas alternadas. ¿Ok? Sube y baja. Eleva. Vamos. Sin tocar el piso. Rodillas alternadas. Estira. Como si manejáramos una bicicleta. Dale. Vamos. Rodillas alternadas. Contamos diez últimas. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descansa allí. Descansa. Pega ahí las puntas. Relaja. Muy bien. Descansa. Perfecto. Repetimos esa misma serie. Listo. Estamos preparados. Agárrate de la silla. Y sube la piernita. Empezamos. Ahora. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Contamos diez últimas. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Despacio. Baja. Muy bien. Descansa allí. En este trabajo de la silla nos va a ayudar nuestra toalla a trabajar la zona de aducción. Los aductores. Formamos una pelotita y la ponemos en medio de nuestras piernas y la ponemos en medio de nuestras piernas y vamos a hacer presión. ¿Ok? Agárrate bien. Agárrate bien de las sillas. Sujétate. Y hacemos presión. Ahora. Vamos. Vamos. Sin soltar. Presiona. Presiona. Vamos. Tú puedes. Zona de aducción. Presiona. Presiona. Vamos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descansa allí. Muy bien. Libera las piernitas allí. Vamos. Una serie más. Tú puedes. Sí puedes. Vamos. Entre las piernas. Espalda recta. Sujétate allí. Presiona. Presiona. Muy bien. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Descansa. Suave. Arriba. Muy bien. Dejamos la toallita. Vamos a seguir utilizando nuestra silla. Vamos a ponerla a un ladito, al lateral. Para. Un poquito de glúteos. Atrás. Extensión. Derecha. Muy bien. Manteniendo la columna derecha. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Ahora. Muy bien. Tres. Cuatro. Tu soporte en la silla. Vamos. Muy bien. Ocho. Descansa. Nuevamente. Lado derecho. Atrás. Extensión derecha. Diez. Vamos con diez. A ver. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Baja. Despacio. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Despacio. Cambiamos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Vas a relajar acá. Y bajamos lento. Hacia adelante. Adelante. Impulsa. Sentadilla cerrada. Pecho adelante. Muy bien. Arriba. Descansa. Baja. Agárrate de la silla. Puedes bajar más. Muy bien. Baja lento. Descansa. Bajo. Arriba. Muy bien. Sigue. Cuatro últimas. Despacio. Manteniendo y cuidando esa columna. Sube ligeramente. Tres más. Arriba. Dos más. Baja lento. Muy bien. Abajo. Muy bien. Relaja. Relaja, relaja. Perfecto. Vamos llegando al final. Estira. Piernitas atrás. Muy bien. Hacia adelante. Bien. Tres más. Perfecto. Abrimos ligeramente derecha. Rodillas alternadas. Muy bien. Descansa. Abre. Derecha a izquierda. Muy bien. Descansa. Vamos ahí. Talón al glúteo. Descansa. Vamos relajando. Talón al glúteo. Perfecto. Última. Tomamos aire. Inhala. Por la nariz. Exhala por la boca. Descansa. Muy bien. Estira derecha. Perfecto. Muy bien. Estira. Derecha. Columna derecha. Mirada al frente. Tres más. Relaja. Cambio. Muy bien. Derecha al medio. Relaja. Perfecto. Cambiamos. Bajo lento. Una vez más. Relaja. Estira. Adelante. Muy bien. Inhala. Nariz. Exhala por la boca. Muy bien. Estira derecha. Relaja. Perfecto. Cambiamos. Cambiamos. Muy bien. Atrás. Adelante. Relaja. Atrás. Adelante. Muy bien. Junta las piernas. Forma circular. Relaja. Muy bien. Lado izquierdo. Muy bien. Relajamos un poquito. Hacia delante derecha. Estira. Cambiamos. Izquierda. Es lo último. Inhala. Exhala. Exhala. Muy bien. Nuevamente. Inhala. Perfecto. Relaja. Hacia atrás. Hacia adelante. Enhala. Muy bien. Por último. Estira allí. Una más. Perfecto. Gracias. La tarea de la sesión. Número 11. A un paso de lograrlo. Será que. Busques 5 minutos. De tu tiempo. Y puedas realizar la rutina. Que más te agradó. Ya sea utilizando la silla. El bastón. Las mancuernas. O nuestra toalla. Así que te dejo esa tarea. Y nos vemos en la sesión. Número 12. Gracias. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Mi nombre es María Carrera. Y nos vemos en la siguiente sesión. De Camer en Casa. La tarea de la sesión. Ahí está. La tarea de la sesión.